Ahora, la Asociación Civil Amas de Casa de la República Argentina, representada por María Lucila Colombo. Ya estoy. Buen día, buenas tardes. Mejor dicho, es Asociación Civil Pro Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Nuestra organización está constando medio mal en la lista y nos gusta aclararlo porque son varias décadas de defender que lo que hacemos las mujeres en la casa es trabajo y, bueno, con tantas medidas de este gobierno nos da más trabajo todavía. No solo porque tenemos que venir aquí, sino porque todos estos últimos meses hemos estado recibiendo a nuestras delegaciones, con nuestras compañeras, nuestros teléfonos, obviamente, los reclamos, las demandas, las preocupaciones de las amas de casa porque se aumentó de manera exorbitante los precios de los alimentos, porque para todas aquellas que disponen los servicios estos que son esenciales, el aumento de las tarifas que se vino, cayó como un balde de agua fría que no se supo cómo enfrentar, que puso en zozobra a muchísimos hogares, sin contar la pérdida de empleo y demás cosas que están hoy llevándonos, diríamos, en un sentido inverso al de la pobreza cero prometida, inventada en la campaña electoral. Pero, bueno, la acción de muchas organizaciones, como aquí bien se ha mencionado, y la decidida forma de intervenir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos ha colocado aquí en un ámbito tal vez demasiado grande para la gente que se permitió que se acerque. Yo coincido con lo que se ha dicho anteriores expositores, que la verdad es que es lamentable, es como si el gobierno todo lo hiciera como si, como si consultara, como si fuera a escuchar, como si fuera a hacer una audiencia para que las personas que tienen derecho como consumidores puedan expresarse, puedan analizar lo que está en juego, que no es poca cosa y que entre todos pudiéramos escuchar, pudiera constar en la versión taquigráfica y sea tal como lo demanda el fallo de la Corte, tenido en consideración por el gobierno a la hora de tomar decisiones respecto a las tarifas. Sea porque tomen los muchos aportes que aquí se han hecho y se harán, como para rechazar algunos fundadamente, que es lo que la Corte le demanda. Bueno, en el caso nuestro, de nuestra organización, que también tiene entre sus objetivos, aparte de la valorización del trabajo del hogar, el defender nuestros derechos en tanto consumidores y representar a las amas de casa, nosotros venimos hoy a esta audiencia a rechazar la propuesta que hemos podido tener acceso que tiene el Ministerio de Energía y Minería sobre el tema de las tarifas de gas. Principalmente, fundamentalmente, porque la propuesta que ha hecho el gobierno y que trae a esta audiencia está menospreciando, está ignorando lo que es en su esencia el fallo de la Corte y está ignorando y menospreciando lo que son nuestros derechos constitucionales. Cuando se dice que tenemos derecho a tener una información completa, oportuna, veraz, quiere decir eso, que debe ser completa, que debe ser oportuna, que debe ser veraz. Y nosotros hoy nos encontramos aquí con que la propuesta del Ministerio no ha tomado en consideración algo que ha sido específicamente recomendado en el fallo de la Corte, que es que los tres tramos, la producción, el transporte y la distribución, son parte del servicio público esencial, por lo tanto, son sujetos del debate de la audiencia pública. Por lo tanto, no corresponde, no cabe hablar de mercado, no cabe hablar... Y en consecuencia, como tenemos derecho a la información, tenemos el derecho a conocer sobre el valor, el costo de la producción a boca de pozo. No tiene derecho el gobierno a decir que se niega a contestar a los diputados, a los representantes del pueblo sobre esa información. Venimos a rechazar esa propuesta precisamente porque, tal como está en el fallo de la Corte, el precio a boca de pozo no es resultado de ningún mercado. Está regulado, está intervenido por el Estado. Por lo tanto, tiene que ser parte de lo que aquí se discute cuando se habla de la tarifa. Y bien ha dicho el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una incidencia muy alta en el resultado final de la tarifa. La Corte también ha dicho que deben ser justas, razonables, deben ser tan eficientes como sea posible, deben corresponder a una gestión eficaz. Sin embargo, la propuesta del Ministerio saca un valor de 3,4 dólares por millón de BTU, algo que lo que está sabido y conocido que YPF tiene como valor, no supera el 1,9 o 2 dólares por millón de BTU. De modo que la propuesta que trae el Ministerio lo que está haciendo es transferirle a los usuarios la carga y el costo, el peso de lo que debe ser el desarrollo. Y quiero decirle, señor Presidente de esta audiencia, señor Moderador, quiero decirle a los pocos que están ya aquí a esta hora escuchándonos, que la Corte, al advertir sobre cómo deben ser graduales y razonables, ha planteado que la desmesura en el aumento va a traer como consecuencia la incobrabilidad. La incobrabilidad trae como consecuencia el corte de servicio y, por lo tanto, que no se cumple el sentido esencial que es la prestación del servicio, el acceso de nuestro pueblo a tener energía. Y como bien han dicho aquí muchos expositores que han hablado antes que yo, el derecho a tener acceso a esos beneficios. Y, en definitiva, señor Presidente, cuando hablamos de servicios públicos esenciales, estamos diciendo que es responsabilidad del Estado velar para que estos lleguen de manera accesible a las residencias, a los hogares, también a la producción. Estamos diciendo que es la esencia misma del papel del Estado en el desarrollo nacional. Estamos diciendo que cuando se toman decisiones no son precios que existen de una manera abstracta. Cuando se fija arbitrariamente, se está decidiendo a qué sector se beneficia, a qué sector se protege. Y lo que nosotros venimos a decir es que a quien se debe proteger es al proyecto nacional, a la posibilidad de producir, al consumo de nuestros hogares y a los sectores más vulnerables. En ese sentido, quiero decirle que yo voy a dejarle nuestra ponencia, que ya ha sido presentada oportunamente en el ENARGAS, pero yo la voy a dejar completamente porque, además de rechazar la propuesta del Ministerio, nosotros queremos proponer que lo que se trate como próximas tarifas debe respetar los criterios de la Corte en cuanto a gradualidad, en cuanto a incorporar las diferencias en todo el país, en cuanto a tener en cuenta el poder adquisitivo del salario, las posibilidades de crecimiento, de aumento de las tarifas, tienen que estar vinculadas a las posibilidades de aumento del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, de los monotributistas. La tarifa social no tiene que ser restrictiva y excluyente, como está siendo en esta propuesta. Lo han dicho los defensores del pueblo, lo han dicho las organizaciones que han hablado antes que yo. Es ridículo pensar que una persona que tiene un auto que tiene 10, 12, 14 años de antigüedad, ah, entonces no tiene derecho a tener el acceso a estar protegido, en su derecho a tener gas a un precio accesible en su casa. De modo que, para finalizar, rechazamos el proyecto que ha presentado el Ejecutivo. Proponemos que se tenga en cuenta todos los criterios que ha tomado la Corte y que nosotros hemos desarrollado en esta propuesta que yo se la voy a dejar. Creemos que se debe hacer una auditoría de todo el tiempo este, desde que YPF pertenece al Estado, para ver cómo son verdaderamente los números que no ha traído hoy aquí, como debería el Ministerio, para que nosotros sepamos. Y por último, quiero decir que el señor Ministro de Energía no tiene la idoneidad moral del lugar que está ocupando, de haber hecho, de haber tomado las medidas que ha tomado, de haber avanzado sobre los derechos y las necesidades de nuestro pueblo, siendo él parte interesada, desde que el Ministro es Ministro de Energía y Minería en la Argentina, es parte de la importación de gas en Argentina, de los precios más altos que pagamos, que vienen de Chile, que ni siquiera es productor de gas. Entonces, señor Presidente, señor Moderador, a los participantes de esta audiencia. Esta audiencia no puede ser un como si. Esta audiencia tiene que ser nuevamente una oportunidad para que el gobierno reflexione. Ha sido elegido con esa ajustada mayoría en un ballotage para gobernar para todos y dejar de gobernar para una selectísima minoría que históricamente ha llevado al atraso a la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.